Es usted dueño de un negocio, su negocio está creciendo, hay más riesgo, quiere saber cuándo debe incorporar. La decisión de incorporar una empresa no debe tomarse a la ligera, ya que se trata de un negocio nuevo o se trata de uno que ya sea existente. Se recomienda enfáticamente analizar por separado la situación particular de cada empresa que quiera tener una estructura comercial corporativa. Suscríbase a este canal y dele un me gusta, siga viendo los videos y siga aprendiendo. ¿Qué es la incorporación? ¿Dónde incorporar? En la mayoría de los casos, las corporaciones pequeñas y privadas se incorporan en el estado en el que están ubicadas, simplemente como una cuestión de conveniencia. Otras corporaciones, aunque no la mayoría, prefieren buscar el estado que les ofrezca la mayor ventaja tributaria. A continuación, les explicaré algunos factores importantes a tomar en cuenta al momento de elegir dónde incorporar. Vale aclarar que no están en orden de importancia, ya que esto depende de las necesidades de cada corporación. Una corporación, en términos generales, es una entidad comercial legal totalmente independiente, que se crea para operar un negocio con fines de lucro. A diferencia de otras estructuras comerciales, en una corporación existe una separación fundamental entre la entidad en sí y las personas que la crearon o que están a cargo de las operaciones de esta. Con lo cual se logra evitar la responsabilidad personal de los creadores, a los que están a cargo de la corporación. Debido a que una corporación es una entidad legal totalmente independiente de sus dueños, tiene una estructura más compleja y costosa, ya que está sujeta a regulaciones más estrictas y a más impuestos que la mayoría de estructuras de negocios. También podría requerir más servicios de preparación de impuestos que ser un sole proprietorship o que una sociedad o una limited liability company. Las corporaciones, que también son conocidas como sociedades anónimas, gozan de una vida ilimitada para fines comerciales. Las sociedades anónimas o corporaciones se forman de un acuerdo con leyes de cada estado y están sujetas al impuesto sobre el ingreso de las sociedades a nivel federal y por lo general a nivel estatal. Además, muchas ganancias repartidas a los accionistas en forma de dividendos se graban a las tasas de impuestos correspondientes a individuos en las declaraciones de impuestos personales. Cuando se establece una corporación o sociedad anónima, se crea una entidad que paga impuestos por separado, a diferencia del sole proprietorship o las sociedades. El ingreso ganado por la sociedad anónima o corporación se graba a nivel de corporaciones y las tasas tributarias correspondientes a las corporaciones. ¿Cuál es la diferencia entre corporación e incorporación? La corporación es la entidad o estructura comercial en sí, mientras que la incorporación es el acto por el cual se forma una corporación. Por ejemplo, María ha decidido incorporar su negocio. Su negocio se llama Las Delicias de María, Corp. Entonces es separado de su dueño. Los tipos de entidades corporativas son las corporaciones C, las corporaciones S y las corporaciones profesionales. El hecho de incorporar no debe tomarse a la ligera. Debe ser analizada para poder determinar cuál es la mejor entidad para cada una de las necesidades. Por ejemplo, si usted quiere rentar una casa y quiere proteger la propiedad, tener una corporación no es una buena idea. Para este caso es mejor una LLC. En algunos casos también se podría tener una corporación S para asuntos de renta de propiedades. Poco a poco usted va a ir aprendiendo qué entidad es la mejor para cada una de las necesidades. Muchas gracias por atender este video. Dele un me gusta, comparta y siga aprendiendo. Muchas gracias. Gracias.